Noticias Aliada, creo que es una opción. Muy buenos días. Panorama Nacional, Noticias RPTV. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a toda la información a esta hora del día. El mercurio es sinónimo de contaminación que afecta la salud de los colombianos. Su nombre significa para muchos esperanza y para otros muerte. Pero, ¿de qué se trata esto? Valeria Gómez. Panorama Nacional, Noticias RPTV desde Segovia, Antioquia. Y como usted lo menciona, Carlos, la esperanza es lo que puede ser para un minero conseguir el oro. Pero a la vez se enfrentan a una grave amenaza por el uso excesivo del mercurio, sin contar con los daños que este produce en el medio ambiente. A respecto, esto nos dijo el viceministro de Minas, Carlos Cante. Encontramos cerca de 2.000 plantas de beneficio a lo largo y ancho del país, concentrado fundamentalmente en Antioquia, Chocó, Córdoba, Calda. Según Federico Molina, médico y toxicólogo e investigador de los efectos del mercurio en Colombia, las alarmas por la utilización del metal están encendidas. Una persona con mercurio se detecta de dos maneras. Uno, que la persona manifieste dolor de cabeza, manifieste pérdida de la memoria, insomnio, impotencia, dificultades para la concentración. Nos adentramos a un campo de extracción de oro y consultamos a los mineros. Sus respuestas sorprenden. Mi padre va a cumplir 60 años, toda la vida ha sido minero. O sea, es una persona normal, tiene su deporte, tiene su físico normal, no sufre de ninguna enfermedad. A pesar de las diferentes caras que presenta la realidad del mercurio en este municipio, es un hecho que este metal presenta una amenaza para algunos y para otros, una herramienta para conseguir su sustento. Y hasta aquí el Panorama Nacional de Noticias RPTV. Síganos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un feliz día. Hasta pronto. FM Noticias Romántica Estéreo.